Este santuarista nos habla, permítanme, ahí está, de un, es un texto que se llama ¿Por qué odio tanto al peje? Así simple, sencillo y tajante. Y vamos a darle pronta lectura. Número uno, porque es un populista, paranoico, irrespetuoso, mentiroso, nazi, comunista, rojillo, amarillo, gay, cidoso, leproso, ateo, cegeachero, cuyello es un peligro para México. Todo eso me dice la tele, y yo le creo, aunque no tenga ni elementos para confirmarlo. Dos, porque hizo un segundo piso, pero yo no tengo carro cochino, solo le da a los ricos. Dos, por cierto, segundo piso, que es gratuito, a diferencia del segundo piso de Peña Nieto, que nada más es de un, que nada más tiene un sentido, no es doble sentido. Y ese, si cobra. Número tres, porque hizo un metrobús y yo ando en carro, solo le da a los pobres, malditos populistas. Porque fue seleccionado como el segundo mejor alcalde del mundo. Y, si mal no recuerdo, Marcelo Ebrard también estuvo en esas categorías y se llevó un premio muy similar. Creo que incluso él se ganó el primer lugar ya cuando le tocó ser presidente, bueno, jefe de gobierno. Se imaginan, es una locura. Seguramente hizo fraude para que lo pusieran en ese segundo lugar. Populista. Número cinco, porque les dio pensión a los ancianos discapacitados y a las madres solteras. Los viejos que se, ah, por cierto, mismas medidas populistas, populistas que se han copiado en gran parte de los estados gobernados por priistas y panistas. Ah, pero qué bien las critican, a pesar de que las copian. Los discapacitados, dice, los viejos que se mueran, no me importa que ellos ya hayan construido el país. Los discapacitados son la basura de la sociedad y las madres solteras, endejas, ¿para qué se embarazan? Ahora que sufran y trabajen o abandonen a sus niños. Al fin que hay muchos niños en las calles. Qué buen texto. Número seis, porque hizo tres planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Creo que se llama nada más Universidad de la Ciudad de México. Tengo entendido. Veinte preparatorias y eso es un peligro. La educación es un peligro para el país. Lo mejor es tener gente sin preparación, obediente, trabajadora y sobre todo, que vea la tele todos los días. Siete, porque cuando llegó a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, prometió cuarenta cosas y solo cumplió treinta y nueve. ¿Se imaginan? Es un mentiroso. Miren, hasta aquí encontré sus cochinos cuarenta puntos. Y nos da la página de lopezobrador.org.mx. Porque vive en un departamento en Copilco, desgraciado. Queremos un presidente bien, que al menos vive en Polanco, como Jorge Castañeda. Nada de nacos a la presidencia. Además, por ahí se rumora que a las dos de la mañana sale de su departamento con una capa negra y luego toma una camioneta blindada que lo lleva hasta las lomas de Chapultepec, donde realmente vive. Y lo peor es que este rumor realmente lo he escuchado. ¿Por qué es tabasqueño? Número nueve. ¿Y quién sabe dónde queda ese pueblo? Dios mío, en la tele casi no sale. Número diez. Porque la iglesia católica es muy clara en su apoyo al pan y ese maldito peje no es panista. Es más, ¿quién sabe si sea católico el mendigo? Ven, es un peligro. Número once. Porque endeudó a la ciudad, la deuda la tripliquintuplicó. Así está escrito. Aunque no sé nada de finanzas, me creo todo lo que dice la tele y todo lo que dice el pan y la voz de las empresas. Seguramente ellos dicen la verdad. Digo, como no pagan impuestos, pues pueden decir toda la verdad del mundo. Porque es amigo de Hugo Chávez, de Hitler, de Fidel Castro, de Kim Jong-li, de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, de Bush, del Shah de Irán, de Napoleón y de los judíos que mataron a Jesucristo. Número trece. Porque no puede pronunciar la ESO. O sea, ¡ash! ¡Qué naco, güey! Catorce. Porque arregló el centro histórico de la Ciudad de México, la Avenida Reforma, y además hizo muchas obras de infraestructura que modernizan la ciudad. Y eso me encabrita. Yo ni soy chilango. Yo soy de Monterrey. Y aquí no hizo nada el cabrón. A ver, ¿por qué no? Que muy bueno. Esa le va a doler a mucha gente. Pero, ¿perdónenme? No es más que la verdad. Número quince. Porque a mi primo que trabaja en Coppel, doblando ropa, le llegó una carta. Esto es verídico. Estas cartas son verídicas. Me tocó incluso verlas. Le llegó una carta donde decía que teníamos que votar por el PAN y que si ni se nos ocurriera votar por el maldito AMLO, porque él es bien obediente y yo... Y bueno, él es bien obediente así que no votó. Y porque si no, nos iban a correr a todos. Y esas cartas existieron. Existen. Hay gente que todavía las conserva. Dieciséis. Porque lo apoyan intelectuales. Algunos más sacones que otros. Investigadores, empresarios, honestos, académicos y demás gente grillera. Es un peligro. A un candidato solo puede apoyar su partido. Y la Santa Iglesia. Diecisiete. Porque ahora sale el cabrón con que tiene cincuenta compromisos para gobernar el país con la mierda esa de Morena. Ja, ja, seguramente va a cumplir cuarenta y nueve y nos va a dejar igual de jodidos que a la ciudad. Una ciudad que hace catorce, quince años que no era gobernada por los amarillos. Era la ciudad más peligrosa de México, rivalizando un poco con Tijuana. Y ahora está entre las más seguras. Es un peligro, verdaderamente. A pesar de que las estaciones Zetas están fascinadas. Diciendo que la percepción de la inseguridad crece en la ciudad de México. Pero los números, perdónenme, pero no se los permiten. Insisto, el santuario no es un espacio en favor ni del PRD, que me caga. Ni de Andrés Manuel López Obrador, que a veces no me cae tan bien. Bien, simplemente estamos dando datos. Y esto es una parodia de los datos que mucha gente que odia a Andrés Manuel López Obrador no tiene la más puta idea de por qué lo odia, pero en la tele se lo dijeron. La gran mayoría, ¿eh? Hay algunos que tienen ciertas justificaciones, a mi parecer mínimas. Pero bueno, no voy a seguir leyendo. Mejor chéquenlo. Este, son 20 puntos en total, me parece. Esto está en el santuario.org. El texto se llama ¿Por qué odio tanto al peje? Excelente texto. Pero bueno, que mataron a Jesucristo. Número 13, porque no puede pronunciar la S. O sea, ¡ash! ¡Qué naco, güey! 14, porque arregló el centro histórico de la Ciudad de México, la Avenida Reforma. Y además hizo muchas obras de infraestructura que modernizan la ciudad. Y eso me encabrita. Ahora, yo ni soy chilango, yo soy de Monterrey y aquí no hizo nada el cabrón. A ver, ¿por qué no? Que muy bueno. Esa le va a doler a mucha gente, pero perdónenme, no es más que la verdad. Número 15, porque a mi primo que trabaja en Coppel, doblando ropa, le llegó una carta. Esto, esto es verídico, ¿eh? Estas cartas son verídicas. Me tocó incluso verlas. Le llegó una carta donde decía que teníamos que votar por el pan y que si ni se nos ocurriera votar por el maldito AMLO, porque él es bien obediente y yo, bueno, él es bien obediente así que no votó y porque si no nos iban a correr a todos. Y esas cartas existieron, existen. Hay gente que todavía las conserva, en doble sentido. Y ese, sí cobra. Número 3, porque hizo un metrobús y yo ando en carro. Pero solo le da a los pobres, malditos populistas. Porque fue seleccionado como el segundo mejor alcalde del mundo. Y si mal no recuerdo, Marcelo Ebrard también estuvo en esas categorías y se llevó un premio muy similar. Creo que incluso él se ganó el primer lugar ya cuando le tocó ser presidente, bueno, jefe de gobierno. Se imaginan, es una locura. Seguramente hizo fraude para que lo pusieran en ese segundo lugar. Populista. Número 5, porque les dio pensión a los ancianos discapacitados y a las madres solteras. Los viejos que... Ah, por cierto, mismas medidas populistas. Populistas que se han copiado en gran parte de los estados gobernados por priistas y panistas. Ah, pero qué bien las critican, a pesar de que las copian. Los discapacitados. Dice, los viejos que se mueran. No me importa que ellos ya hayan construido el país. Los discapacitados son la basura de la sociedad. Y las madres solteras, endejas para que se embarazan. Ahora que sufran y trabajen o abandonen a sus niños. Al fin que hay muchos niños en las calles. Qué buen texto. Número 6, porque hizo tres planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Creo que se llama nada más Universidad de la Ciudad de México. Tengo entendido. Veinte preparatorias. Y eso es un peligro. La educación es un peligro para el país. Lo mejor es tener gente sin preparación, obediente, trabajadora y sobre todo, que vea la tele todos los días. Siete. Porque cuando llegó a la jefatura del gobierno del Distrito Federal prometió 40 cosas y solo cumplió 39. ¿Se imaginan? Es un mentiroso. Miren, hasta aquí encontré sus cochinos 40 puntos. Y nos da la página de lópezobrador.org.mx. Porque vive en un departamento en Copilco, desgraciado. Queremos un presidente bien, que al menos vive en Polanco, como Jorge Castañeda. Nada de nacos a la presidencia. Además, por ahí se rumora que a las dos de la mañana sale de su departamento con una capa negra. Y luego toma una camioneta blindada que lo lleva hasta las lomas de Chapultepec, donde realmente vive. Y lo peor es que este rumor realmente lo he escuchado. ¿Por qué es tabasqueño? Número nueve. Y quién sabe dónde queda ese pueblo, Dios mío. En la tele casi no sale. Número diez. Porque la iglesia católica es muy clara en su apoyo al pan. Y ese maldito peje no es panista. Es más, quién sabe si sea católico. El mendigo, ven, es un peligro. Número once. Porque endeudó a la ciudad, la deuda la tripliquintuplicó. Así está escrito. Aunque no sé nada de finanzas, me creo todo lo que dice la tele y todo lo que dice el pan y la voz de las empresas. Seguramente ellos dicen la verdad. Digo, como no pagan impuestos, pues pueden decir toda la verdad del mundo. Porque es amigo de Hugo Chávez, de Hitler, de Fidel Castro, de Kim Jong-li, de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, de Bush, del Shah de Irán, de Napoleón y de los judíos cristianos. Este santuarista nos habla, permítanme, ahí está, de un, es un texto que se llama ¿Por qué odio tanto al peje? Así, simple, sencillo y tajante. Y vamos a darle pronta lectura. Número uno. Porque es un populista, paranoico, irrespetuoso, mentiroso, nazi, comunista, rojillo, amarillo, gay, cidoso, leproso, ateo, cegeachero, cuyello es un peligro para México. Todo eso me dice la tele y yo le creo, aunque no tenga ni elementos para confirmarlo. Dos, porque hizo un segundo piso, pero yo no tengo carro, cochino, solo le da a los ricos. Por cierto, segundo piso que es gratuito, a diferencia del segundo piso de Peña Nieto, que nada más es de un, que nada más tiene un sentido, no es doble. Este santuarista nos habla, permítanme, ahí está, de un, es, es, es un texto que se llama ¿Por qué odio tanto al peje? Así, Peña Nieto, que nada más es de un, que nada más tiene un sentido, no es doble sentido, y ese, si cobra. Número tres, porque hizo un metrobús y yo ando en carro, solo le da a los pobres, malditos populistas, porque fue seleccionado como el segundo mejor alcalde, simple, sencillo y tajante. Y vamos a darle pronta lectura. Número uno, porque es un populista, paranoico, irrespetuoso, mentiroso, nazi, comunista, rojillo, amarillo, gay, cidoso, leproso, ateo, cegeachero, cuyello es un peligro para México. Todo eso me dice la tele, y yo le creo, aunque no tenga ni elementos para confirmarlo. Dos, porque hizo un segundo piso, pero yo no tengo carro, cochino, solo le da a los ricos. Por cierto, segundo piso, que es gratuito, a diferencia del segundo piso del mundo, y si mal no recuerdo, Marcelo Ebrard también estuvo en esas categorías y se llevó un premio muy similar. Creo que incluso él se ganó el primer lugar, ya cuando le tocó ser presidente, bueno, jefe de gobierno. ¿Se imaginan? ¡Es una locura! Seguramente hizo fraude.